Hola, bienvenidos al canal, vamos a hacer un nuevo entrenamiento de cintura escapular para trabajar todos los músculos de la espalda, donde vamos a implicar dorsan ancho, escápulas y vamos a acabar en suelo con movilidad cervical y algún estiramiento. Lo único que vas a necesitar va a ser una banda elástica, ya sabes, adáptala a tu fuerza, a tu resistencia y a tu tipo de entrenamiento, más o menos fuerte, en el vídeo te voy a contar y si no tienes el enganche de la puerta, que es este, que te recomiendo que te hagas con uno de ellos, pero si no tienes, vamos a hacer un nudo y pasar la goma por detrás de la puerta. También vas a necesitar un punto fijo, que sería un mango de puerta, donde en el agarre vamos a pasar la cinta y ahí vamos a poder trabajar un reno dorsal ancho. Así que vamos a por ello. Bueno, empezamos. Cogemos la goma elástica, le ponemos las anclas de mano y vamos al remo atrás. Uno, dos, tres, cuatro. No pierdas el control del brazo enganchado al cuerpo. Cinco, ocho, nueve y diez. Descansa. Si quieres más resistencia, puedes atarle otra goma, que vendría aquí. Pasaríamos y le añadiríamos más resistencia. Vamos con la segunda repetición. Para calentar, ¿está bien? Empezar suave y luego ir un poquito más fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Deberíais empezar a notar la zona del dorsal ancho, toda la zona de la espalda. Y haremos la tercera repetición. Vamos a ello. Contracción abdominal, pies a nivel de la cadera. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos con la otra mano. Ahí no hay descanso. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelve despacio, no pierdas el control. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Posición, pies a nivel de las caderas. Con un poquito de semiflexión. Espalda rígida, espalda bien colocada. Contracción abdominal y millada al frente. Vamos a la segunda repetición. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos queda una. Seguimos con el dorsal ancho. Por eso exígete una goma que te suponga suficiente esfuerzo en las diez repeticiones, pero sin perder el control. Vamos allá. Una, dos, tres, cuatro. Activa bien escápula. Cinco, como si tuvieras una pincita entre ellas. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo tienes. Vamos a cambiar de goma. Y vamos a tocar a un Facebook. Pero antes, como ya hemos activado, vamos a movilizar un poquito. Ya has activado con el remo. Le damos un poquito de movilidad articular. Ahí, adelante, atrás, adelante, atrás. Si lo es que no puedo, es de primeras cojas. Aquí te quedas aquí. Una, dos, tres, abre goma. Cuatro, cinco. Y ahora vamos atrás. Una, abriendo y cerrando. Dos, tres, cuatro y cinco. Y fíjate, vamos a pasar la goma por delante y vamos a ir hacia atrás. De ahí, atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambia de mano. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Descansa. Vamos a subir la cincha en casa a la altura de la puerta con la goma por detrás con lo que es el tope. Os voy a enseñar el tope de las gomas. Sería este. Ahí. Eso lo pasaríamos por detrás en las cinchas. Si no tienes el tope porque no tienes estas cuerdas, eso sería el tope. Lo pasaríamos por detrás de la puerta y cerraríamos la puerta. Si no lo tienes, le haces un nudo a la goma y pasas el nudo por detrás de la puerta. Vamos ahí y lo que vamos a hacer es un face pull. Vamos a venir aquí arriba y no perdemos el control de los noventa grados. Uno, dos, tres. Activa bien escándulas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Lo combinaremos con el inferior. Ahí. Uno, dos, tres. Activa escándulas. Cuatro, cinco, seis, siete. Mirada al frente. Contracción abdominal. Ocho, nueve. Y diez. Estápulas bien activas siempre. Contracción de la espalda. Arriba uno. Dos. Como la goma no es muy exigente, no hace falta dejar mucho tiempo de descanso. Arriba uno. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Y al trabajar grupos musculares distinto, tampoco te va a hacer falta un gran descanso. Vamos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Vamos a por la tercera ronda. Arriba. Ahí. Uno, dos. No pierdas los noventa grados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Y diez. Luego tienes. Vuelve despacio. Y estira un poquito. Coge aire. Vuelve despacio y estira un poco. Y ahí. Perfecto. Lo tienes. Vamos a irnos a suelo. Esto es que os suplique bien. Bajamos un poquito. Lo creo que ahí me va a saber bien. Y ahí vamos a coger la goma. Te hacemos un poquito ahí. No te exijas una goma muy fuerte para este ejercicio. Vamos a ir ahí abajo. Coge aire. Y arriba. Y arriba. Uno, dos, tres. Descansa. Coge aire. Y abajo. Coge aire. Y abajo. Y abajo. Coge aire. Suelta aire. Sube un poquito la cervical. Y brazos arriba. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descansa. Vamos a hacer dos más. Y arriba. 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 Y arriba. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descansa. Una más. Coge aire. Suelta aire. Empuja con brazos. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y descansa. Suelta goma. Lo voy a poner un poquito más atrás. A ver si no me choco. Y seguimos ahí con la goma. Pero la vamos a pasar por la espalda. ¿Sí? Le hacemos aquí. O puedes coger el agarre de las manos. Y seguimos aquí abajo. Coge aire. Suelta aire. Y activa ahí. Si quieres, me elevas un poquito la cervical. Si sueles tener muchísima tensión y no la sueles trabajar, déjala aquí apoyada, ¿vale? Coge aire. Suelta aire. Y abre goma. Suelta aire. Suelta aire. Coge aire. Suelta aire. Suelta aire. Activa. Suelta aire. Suelta aire. Descansa. Coge aire. Suelta aire. Y activa. Descansa. Ahí va a trabajar en tu escapular y va a trabajar un poquito la lumbar también. Coge aire. Suelta aire. Eleva. Y arriba. Cuatro. Cinco. Descansa. Vamos a dos más. Coge aire. Suelta aire. Y arriba. Y activa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descansa. Dame la última. Vamos allá. Coge aire. Suelta aire. Eleva. Y activa. Un. Dos. Tres. Cuatro. Lo abriendo goma, ¿eh? No pierdas. Descansa. Y relaja. Suelta goma. Nos vamos a ir a posición de cuadrupedia. Para acabar movilizando un poquito todas las cervicales. Posición de cuadrupedia. Piernas a nivel de las caderas. Manos debajo de la glenohumeral. Y ahí vamos a hacer una flexo-extensión de la cerebro. Vamos abajo. Y arriba. Diez repeticiones. Dos. Flexiona. Extiende. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mueve. Y diez. Quédate ahí. Y vamos a inclinar de un lado a otro. Cinco repeticiones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y lo acabamos con una protracción. Que es esconder papada. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Descansa y pago mal. Dos. Tres. Cuatro. проjetivo. Tres. 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 Descansar estación y estirame cervical, inclina y vamos a ir a la mirada a la axila y cambia, inclina, rota, flexiona y mirada a la axila. Súper buen trabajo, hemos activado muy bien escápulas, hemos activado muy bien cervical, movilizado un poquito y estirado, así que a por el siguiente vídeo.